el saludo cordial para todos indígenas de la colonia que me ven en este momento en cualquier parte del mundo esto es lucha libre online la plataforma número uno en cuanto a lucha profesional se refiere a nivel mundial y te habla el rey absoluto de la lucha libre presidente de star corporation y hablando de star corporation no te olvides de la mercancía de colección de star corporation las camisetas los llaveros las tazas y otra mercancía que viene de camino pronto por ahí sencillamente llamas al 7 8 7 3 5 4 0 0 3 1 y yo personalmente atiendo tu llamada y hacemos envíos a puerto rico eeuu e islas vírgenes bueno como en cada programa que tenemos en cada podcast hablamos de una persona muy importante personas que hicieron historias en la lucha libre en puerto rico y en muchas partes del mundo pues hoy le voy a hablar de un jovencito así que llegó muy joven a puerto rico se dio a querer mucho entre las fanaticadas estoy hablando de shane de glamour boy a shane de glamour boy lo que quizás ustedes no saben es que quien lo trae de canadá a puerto rico es este servidor comenzó comenzó para que entonces con capitos por promotion luego sigue la y w a hacía vieja viajes al exterior afuera de puerto rico eeuu japón hacer ciertas giras pero shane de glamour boy llega a puerto rico cogido de la mano de este servidor naturalmente luego después pues me traiciona por cosas que no vienen al caso pero aprendió mucho junto con este servidor con el profe ricky bandera que después fue su compañero de por vida vamos a decirlo se llegaron a llamar hasta los hermanos en dolor era ricky bandera apolo shane de glamour boy los hermanos en dolor pero qué clase de estupidez esa a quién se le ocurrió esa idea bueno tenía que haber sido así que bandera pero nada shane de glamour boy y si estoy en puerto rico ganó muchos campeonatos ganó muchas batallas sangró mucho también disculpen sangró bastante es que no me he tomado el sabroso café de lucha libre online el manjar de los dioses naturalmente te lo puedes tomar mirar en la fabulosa tasa de star corporation en diferentes modelos la cual tú puedes obtener pero volviendo a ching de glamour boy el canadiense que llega a puerto rico implanta un nombre se gana el amor el cariño de todos los íbaros de puerto rico de todas las fanaticadas de todos los hipócritas que siempre lo seguían pero ching de glamour boy siempre le demostraba a todas las fanaticadas que él era bueno de verdad y si lo era digo lo sigue siendo todavía porque ching de glamour boy actualmente pues vive en la florida para los que no lo sabían la florida esa área ese es el municipio número 79 de puerto rico y debe estar contento allá porque hay muchos boricuas y tiene una gran empresa un gran empresario le va muy bien pero volviendo a su época de luchador profesional hizo mucho en puerto rico como dice se dio a querer por toda la fanaticada a él lo quería todo el mundo era un muchacho muy bueno muy amable muy servicial le encantaba estar con el público retratarse dialogar con el público lo que a muchos le falta que dicen que son estrellas y hasta dicen que son leyendas pero le falta un montón por aprender y de este muchachito pueden aprender naturalmente de quien más pueden aprender es del rey absoluto de la lucha libre eso es indiscutible eso ni se pone a prueba pero ching de glamour boy hizo unas campañas extraordinarias en puerto rico tanto en el consejo mundial de lucha o capital como se llame en la iwa también y en otras empresas independientes que luchó en puerto rico dando a demostrar su su valentía de que estaba hecho todo lo que podía dar y ese era ching de glamour boy un muchacho muy respetuoso seguía instrucciones y llegó a la cima aquí en puerto rico no solamente en puerto rico fuera de puerto rico también hizo un nombre actualmente está un poco retirado de lo que es la lucha libre de profesiones pues debido a las empresas que tienen pero si tengo que decir que el chain de glamour boy hizo historia también en puerto rico todos lo vamos a recordar y se cataloga también como una leyenda de la lucha libre aquí en puerto rico porque hizo el trabajo que tenía que hacer esa es la breve historia del chain de glamour boy y yo seguiré haciendo la historia a todos ustedes aquí de luchadores que pasaron por puerto rico de todas las partes del mundo lo que hicieron lo que pasó en puerto rico cómo fue su estadía cuáles fueron sus luchas más violenta aquí en puerto rico tanto en consejo mundial de lucha como en la iwa como en empresas independientes así que he dicho todo esto me voy a dar otro sorbo de café de lucha libre online y recordándole al presidente de lucha libre online javier se me está acabando el café el mejor café que puedes tomar desde las montañas de puerto rico hecho por manos puertorriqueñas torrefactores de café así que nada esta es la breve historia del chain de glamour boy se van a enterar de muchas cosas que van a pasar aquí en el podcast de el rey absoluto de la lucha libre por la plataforma número uno de lucha libre en el mundo lucha libre online y recuerden la mercancía de estar con por hecho llamas 7 8 7 3 5 4 0 0 3 1 y te lo dice el rey absoluto de la lucha libre recuerden soy fui y seguiré siendo el mejor de todos los tiempos y recuerden que de mi manga sale cualquier cosa